El alcalde de Cuenca indicó que la importancia del proyecto radica en la necesidad de contar con una base de datos que permite ubicar la escritura sin importar el año. Y la idea fundamental de esta digitalización es la preservación, la conservación y la modernización del registro y obviamente de su archivo histórico. Al momento, el proceso de digitalización tiene un avance de un 24% y se espera que concluya en el mes de septiembre de este año. Tenemos un 24% ya de avance de esta digitalización, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de más de 3 millones de imágenes que se tienen que digitalizar, se han digitalizado ya 721 mil imágenes y quedan por digitalizar 2 millones 278 mil imágenes. La inversión de la digitalización de dichos documentos es de 167 mil dólares. Tenemos un costo de 167 mil administración directa en cuanto al manejo y soporte de cómo se va realizando la digitalización. Y obviamente se ha contratado una consultoría para lo que es el tema de la prestación del escaneo, el levantamiento de las hojas, el sistema TFI y todo eso. Además se dio a conocer que las notificaciones sobre el estado de trámite son a través de mensajes de texto. Así, el usuario sepa el estado de su trámite. Es así que tomamos la decisión de empezar el programa de modernización, con cambios pequeños como son la notificación vía mensaje, en la cual usted sabe si su trámite ya está listo y obviamente evita venir al registro para que se le diga, no, su trámite todavía está en la tarde. Estos son programas de mejora al ciudadano.